Lo están apoyando en su negocio, están tomando su proyecto en serio. Hoy hablamos de eso y mucho más, aquí en Vida de Nosotros. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Vida de Nosotros. Quiero empezar como siempre por agradecerles todo el apoyo que me han dado, las ideas que me han dado también para las entrevistas y los temas. Y denle like y compartan este video. Bien, hoy vamos a hablar sobre el apoyo hacia nosotros los artistas. La contestación es, ¿por qué no lo apoyan? O si nos van a apoyar o no nos van a apoyar. La contestación es que no, no nos van a apoyar. Si usted es joven, usted es adolescente, y usted va en las tardes después de salir de la escuela o después de salir de la universidad a vender sus cositas, pues la gente se va a alegrar muchísimo, la familia se va a alegrar mucho, usted está buscándose un dinerito extra y qué bonito, qué lindo es todo. Si usted está retirado y usted está buscando ganarse un dinerito extra, pues qué bonito para que se entretenga, para que no esté aburrido en la casa. Y hasta ahí el apoyo está chévere. Que le compren es otra cosa, pero por lo menos van a estar de acuerdo con su idea. Ahora, digamos que usted es un adulto, que usted ya tiene unas ciertas responsabilidades, y usted sale de repente con que usted quiere ser músico, o usted sale de repente con que usted quiere ser artista, pintor, o que usted quiere ser artesano, hasta ahí llegó el apoyo. Hasta ahí lo miraron, se volvió loco, ¿qué pasó? Pero no vas a buscarte un trabajo de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues mira, hay muchas razones. Primeramente, mucha gente quizás tuvo el mismo sueño que usted está teniendo en estos momentos y no se atrevieron a hacerlo. Y proyectan esa inseguridad, proyectan esa falta de valor que con razón o no razón, en ese momento no se atrevieron a hacerlo y no quieren que usted pase por las mismas cosas, o también no quieren que usted les demuestre que sí se puede. Porque si usted lo logra, entonces ellos estaban mal, se equivocaron. Pero pues lo hacen desde el amor. El otro asunto, ¿por qué no lo apoyan? Está en usted. Porque si usted no se toma en serio y si usted no trabaja seriamente, valga la redundancia, entonces nadie lo va a tomar en serio. Si usted no tiene, todo el mundo va a asumir que usted va a estar en su casa todo el día haciendo nada. De hecho, suele suceder que en las familias, entonces todas las responsabilidades se las dan a usted porque usted no trabaja. Y si usted no pone unos límites y usted no dice yo tengo un horario de trabajo como cualquiera otro, pues nadie lo va a tomar en serio. El otro asunto de por qué no lo apoyan es porque no tiene ciertos beneficios. Como lo es, bueno, aunque ahora con las leyes nuevas, pues no todo el mundo tiene beneficios, casi nadie tiene beneficios. Pero no tiene plan médico, no tiene retiro, no tiene días de vacaciones. Eso no tiene nada que ver con ser artista. Si usted no tiene plan médico, si usted no tiene vacaciones, si usted no tiene retiro, el problema es tú, que no eres un buen jefe, no eres un buen administrador. No tiene nada que ver con ser artista, no tiene nada que ver con que si es un trabajo regular o no es un trabajo regular. Los beneficios de trabajar, de ser tu propio jefe y de emprender, pues es que tú puedes elegir el horario, es que tú puedes elegir dónde vas a trabajar y también puedes, si tienes una emergencia o una enfermedad, nadie te va a votar del trabajo porque tuviste que atender otros asuntos. Y el beneficio mayor es que estás siguiendo tu sueño, estás trabajando para tu sueño. Siempre y cuando tú te pongas metas reales y lo sepas administrar bien, es tan estable o tan inestable como cualquier otro trabajo. La otra razón por la que no te apoyan es nuevamente porque no te ven como una autoridad, no te ven como algo serio. Y llegaron las navidades y ningún familiar te llamó para comprarte algo porque no te consideran todavía un negocio estable. O llegaron el día las madres y tampoco ni te llamaron, ni se acordaron de ti, ni nada. Eso no es falta de lealtad de parte de tu familia, es que tú no estás haciendo tu trabajo, tú no estás haciendo tu promoción, tú no estás haciendo... Nuevamente no te estás presentando como una alternativa seria. El otro asunto y la falta de apoyo gigantesca es que nuestros amigos y nuestros familiares pretenden y esperan que les demos descuentos, que les regalemos las cosas y que trabajemos gratis. Y eso también está en sus manos. Es usted quien tiene que proyectar que usted tiene un trabajo de verdad, que usted está haciendo esto de manera seria, con un compromiso serio, que usted tiene unas obligaciones económicas que cumplir, unas obligaciones con su familia y queda de usted creérselo, porque usted es el primero que se lo tiene que creer. Usted es el primero que tiene que decir, no, yo soy... Tengo un trabajo... No vamos a decir normal, pero tengo un trabajo estable y yo vivo de esto y cobro como cobra cualquier otra persona. Entonces, ese apoyo que usted está buscando afuera, tiene que dejarle buscarlo afuera. Tiene que buscarlo aquí. Usted tiene que creérselo, Usted no puede... Hay una lección, hay un paradigma que aprendemos desde pequeños, que hay que pasar trabajo para ganar dinero, que hay que ser sacrificado, que hay que ser bien disciplinado, que eso es mentira. Entonces, que cuando la estamos pasando bien o cuando estamos haciendo algo que de verdad amamos, que podemos estar 12 horas trabajando y no nos cansamos porque de verdad nos gusta, nos creemos que no merecemos dinero porque si la estás pasando bien, no puedes ganar. Y ese paradigma está aquí adentro y ese paradigma hay que romperlo, hay que sacarlo de adentro porque sí se puede vivir de lo que te gusta hacer. Sería lo mejor, ¿no? Y se lo tiene que creer usted primero. No significa que usted va a ser irresponsable porque si es irresponsable se va a quedar sin cliente. No significa que usted no va a cumplir unos horarios, que usted no va a cumplir con su cliente, que usted no va a vender una cosa de buena calidad. Dios mío, cuánto ensaya un músico sin cobrar horas y horas y horas. Así que usted sí tiene que ser disciplinado, pero no es un sacrificio porque usted está haciendo algo que ama hacer y ahí está toda la diferencia del mundo. No es lo mismo trabajar 8 horas en algo que te aborrece que trabajar 8 horas en algo que de verdad te gusta mucho. Y si usted consigue un balance entre hacer algo que ama y ganar el dinero que merece ganar, usted lo tiene todo en la vida. Y eso a otras personas les puede incomodar porque no está fácil trabajar 8 horas en algo que aborrezco y verte a ti en algo que amas y que estás disfrutando y que quizás ganes un poquito menos que yo, pero te veo feliz. No es fácil para mí porque entonces digo, wow, yo estoy perdiendo mi tiempo. Y entonces vienen los comentarios que no son precisamente los más positivos. Pero si usted quiere que su familia y las personas que usted tiene alrededor lo apoyen y creen en usted, el primero que tiene que creer en usted y tratar de su negocio como una cosa seria es usted. Bien, amigos, este ha sido el programa de hoy, perdón, de esta semana de Vida de Nosotros, de Vida y Arte de Jessy Delgado, la artesana. Vuelvo y les digo, denle like al video, compártanlo y estamos por ahí con ciertos proyectitos nuevos, vienen varias entrevistas, así que gracias nuevamente por acompañarnos. Música 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 Gracias por ver el video.